La oferta a Maduro de Estados Unidos lo hacen entregar el poder. Atención, amigos, con esta información que publican desde el Wall Street Journal en Conversiones Secretas, Estados Unidos ofrece amnistía a Maduro por ceder el poder. Aquí hablan sobre estas negociaciones que estaría intentando llevar adelante Estados Unidos para convencer a Maduro de que suelte el poder ofreciéndole, bueno, mira, ya está, se terminó todo esto. Entrega el poder y no va a haber cargos en tu contra. Vas a poder irte, vas a poder exiliarte, vas a poder escaparte y no te vamos a buscar, no te vamos a perseguir, no te vamos a meter preso. Eso es el último ofrecimiento que le habrían hecho al dictador Nicolás Maduro con tal de convencerlo para que suelte el poder. Por lo visto, de momento ha fracasado ese ofrecimiento. Acá veamos lo que dice Estados Unidos. Ha ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que deje el poder, según una información exclusiva de The Wall Street Journal. Las fuentes citadas por el periódico estadounidense han dicho que la administración de Joe Biden ha puesto todo sobre la mesa para persuadir a Maduro de que abandone la presidencia antes de enero. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, inició este sábado el peritaje de las actas electorales entregadas por 33 de los 38 partidos políticos que participaron en el proceso. Sin embargo, la oposición cuestiona la legitimidad de este proceso. Lógicamente no aquí a los amigos del país de España y obvio sí. ¿Cómo no van a cuestionar el proceso? Fue completamente fraudulento. Después de los candidatos opositores más destacados, como González, no entregarán sus actas. La comunidad internacional ha mostrado un interés creciente en la situación venezolana. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, declaró que según las actas publicadas por la oposición, Edmundo González parece ser el verdadero ganador de las elecciones. Dicen aquí y hablan respecto de esto, no respecto de esta situación. Pero este ofrecimiento de Estados Unidos, no, este ofrecimiento de Estados Unidos de esta amnistía para Maduro, que bueno, Maduro ha rechazado y Maduro sigue rechazando, parece no ser suficiente. Yo creo que ante esta escalada, la única manera de sacar a Maduro es matándolo. Yo creo eso, la verdad, a esta altura. Y tendremos, bueno, tendremos el sábado próximo una gran movilización, una gran marcha, pero ninguna negociación tiene sentido si del otro lado este payaso, este psicópata, que sabe además que si entrega el poder se le viene la noche, por más que desde los Estados Unidos, porque claro, también los Estados Unidos negocian con un señor completamente sin él como presidente, como Joe Biden, con la delincuente de Kamala Harris, postulada por el Partido Demócrata. Los Estados Unidos están sin fuerza. Y si los Estados Unidos no tienen fuerza y no pisan fuerte, bueno, es imposible convencer a un tipo como Nicolás Maduro de que entregue el poder, porque no son amenazas serias, no son negociaciones serias. No se le puede decir a Maduro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cuando en los Estados Unidos propios no se pueden controlar a sí mismos. Entonces tenemos esta situación que le han ofrecido, sí, a Maduro, esta amnistía. Le han ofrecido esta impunidad, no, de decir, bueno, ya está, se terminó, no vamos a presentar cargos, no te vamos a meter preso, pero entrega el poder. Y el tipo dice, no, la verdad que no, la verdad que no. Y no pareciera que vaya a entregar el poder por las buenas Maduro. Por eso les digo que creo que la única manera de sacar a un personaje así es por las malas. Es por las malas sacar a Nicolás Maduro. La única que veo yo posible realmente es por las malas. Porque es una dictadura asesina que no le ha temblado el pulso en matar, que no le ha temblado el pulso en ningún momento en salir a matar gente, en salir a matar opositores, en salir a secuestrar gente, como lo hemos visto. Y si bien este ultimátum de los Estados Unidos de, bueno, dejas el poder y te damos una amnistía, pero pareciera que del otro lado es como, bueno, sí, dejo el poder, me da igual. Pero, ¿y si no dejo el poder? ¿Qué me falta un poco a mí en esto que publica el Wall Street Journal de, bueno, está bien, pero qué es lo que pierde Maduro si no deja el poder? ¿Qué van a hacerle? ¿Qué va a hacerle Biden? ¿Qué va a hacerle? Y pareciera que no le van a hacer nada. Pareciera que no le van a hacer nada. ¿Qué quieren que les diga? No, no es una postura que yo vea de los Estados Unidos de, bueno, pero o dejas el poder y te vas por las buenas o te vas por las malas. Es bueno o por las buenas o por las buenas. Y creo que esta es la situación que está dejando a Maduro tan empoderado de ver a los Estados Unidos que le hacen esta advertencia, le hacen este ofrecimiento, ponen todo sobre la mesa, pero en definitiva, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Porque no, 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 no hay una situación que uno vea donde los Estados Unidos le metan presión real a Maduro, donde la OEA le meta presión real a Maduro, salvo algún que otro discurso. Personas sueltas, pero la OEA no ha hecho nada. La ONU no ha hecho nada. Los Estados Unidos no están haciendo nada. Están ofreciendo estas negociaciones. Pero díganme ustedes, amigos, en los comentarios, ¿qué les parece este ofrecimiento para con Nicolás Maduro, que sin libre y sin cargos está ahora como dictador de Venezuela? ¿Por qué habría de dejar este carro en el que estoy en este momento si ustedes no tienen nada realmente fuerte para amenazarme? Es la sensación que me da a mí, y por eso uno lo ve a Maduro que sale y se les caga de risa. Se les caga de risa porque tienen una administración bastante débil. Bastante débil. No están imponiendo respeto y no tienen un contrapeso para decirle al tipo, bueno, ya está, lárgate, porque si no te hacemos largar. No parecería haber un, te hacemos largar, te hacemos soltar el poder. No parece haber un, por las malas. Y la única forma que uno ve para que un tipo así salga, una dictadura que ha asesinado, ha secuestrado, ha hecho todas las barbaridades, es por salir por las buenas. No veo que salga simplemente por las buenas con la presión internacional. Sí veo al pueblo venezolano firme en su postura de luchar por la libertad. Este sábado próximo vamos a ver la grandísima movilización que va a haber en Venezuela y en todo el mundo en contra de este dictador asesino. Pero no, no del lado internacional, una propuesta seria para sacar a Maduro del poder. Porque sí está esta propuesta de ya deja el poder y te vas a vivir tu vida a una playa, te vas y nos vemos más. Pero es como que sí y qué. ¿Cuál es el contrapeso? ¿Cuál es el contrapeso que tiene Maduro ante todo esto? Pareciera que ninguno, pareciera no tener ninguna consecuencia de decir, no, ¿sabes qué? Te rechazo la oferta, me quedo en el poder. Uno le gustaría más firmeza en ese sentido. Más firmeza en ese sentido ante el constante asedio de Nicolás Maduro para con el pueblo venezolano. El futuro de Venezuela se encuentra en un punto crítico, donde la comunidad internacional debe tomar medidas más contundentes para lograr la salida de Maduro del poder. A pesar de que Estados Unidos ha ofrecido una amnistía y ha intentado persuadirlo, Maduro continúa aferrándose al gobierno de manera obstinada. Sin embargo, es importante destacar que este no es el único frente de presión contra el dictador. La Unión Europea, así como otros países y organismos internacionales, han manifestado su preocupación y su firme apoyo a la democracia en Venezuela. Además, el pueblo venezolano se mantiene unido y firme en su lucha por la libertad, evidenciado en las continuas movilizaciones masivas que se llevan a cabo en todo el país. Es crucial que se refuerce la diplomacia internacional y se establezcan sanciones más fuertes para presionar a Maduro y garantizar un futuro democrático y próspero para la nación venezolana. La situación en Venezuela se ha vuelto cada vez más complicada, ya que Nicolás Maduro se niega a abandonar el poder a pesar de los intentos de persuasión y las ofertas de amnistía por parte de Estados Unidos. A pesar de esto, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, continúa presionando al régimen de Maduro para que se produzca un cambio democrático en el país. Por otro lado, el pueblo venezolano sigue luchando incansablemente por su libertad y se manifiesta constantemente en las calles en contra del dictador. Estas movilizaciones masivas demuestran la determinación de los venezolanos por recuperar la democracia y poner fin a la crisis que han enfrentado durante años. Además de la presión diplomática, es crucial que se establezcan sanciones más fuertes contra el régimen de Maduro. Estas sanciones económicas pueden tener un impacto significativo en la estabilidad del gobierno y en el bienestar del pueblo venezolano. Asimismo, es importante que otros países se unan a esta causa y apoyen activamente al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. La situación en Venezuela ha generado una crisis humanitaria que afecta a millones de personas. El régimen de Nicolás Maduro ha dejado al país sumido en la pobreza, la escasez y la falta de servicios básicos. A pesar de los intentos de persuasión por parte de Estados Unidos y otros países, Maduro se ha mantenido firme en su negativa a abandonar el poder. La comunidad internacional ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y ha instado a una transición democrática en el país. Sin embargo, el régimen de Maduro ha respondido con represión y violencia hacia aquellos que se atreven a alzar la voz en su contra. Es fundamental que se establezcan sanciones más fuertes contra el régimen de Maduro. Estas medidas pueden incluir la congelación de activos, la prohibición de viajes y el bloqueo de transacciones financieras. Además, es necesario que otros países se unan a esta causa y brinden apoyo económico y humanitario a Venezuela. El pueblo venezolano sigue resistiendo y luchando por su libertad. A pesar de las dificultades, se han organizado movilizaciones pacíficas y se han creado redes de apoyo para enfrentar la crisis. La situación en Venezuela se ha vuelto cada vez más complicada, ya que Nicolás Maduro se niega a abandonar el poder a pesar de los intentos de persuasión y las ofertas de amnistía por parte de Estados Unidos. A pesar de esto, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, continúa presionando al régimen de Maduro para que se produzca un cambio democrático en el país. Por otro lado, el pueblo venezolano sigue luchando incansablemente por su libertad y se manifiesta constantemente en las calles en contra del dictador. Estas movilizaciones masivas demuestran la determinación de los venezolanos por recuperar la democracia y poner fin a la crisis que han enfrentado durante años. Además de la presión diplomática, es crucial que se establezcan sanciones más fuertes contra el régimen de Maduro. Estas sanciones económicas pueden tener un impacto significativo en la estabilidad del gobierno y en el bienestar del pueblo venezolano. Asimismo, es importante que otros países se unan a esta causa y apoyen activamente al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. La situación en Venezuela ha generado una crisis humanitaria que afecta a millones de personas. El régimen de Nicolás Maduro ha dejado al país sumido en la pobreza, la escasez y la falta de servicios básicos. A pesar de los intentos de persuasión por parte de Estados Unidos y otros países, Maduro se ha mantenido firme en su negativa a abandonar el poder. La comunidad internacional ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y ha instado a una transición democrática en el país. Sin embargo, el régimen de Maduro ha respondido con represión y violencia hacia aquellos que se atreven a alzar la voz en su contra. Es fundamental que se establezcan sanciones más fuertes contra el régimen de Maduro. Estas medidas pueden incluir la congelación de activos, la prohibición de viajes y el bloqueo de transacciones financieras. Además, es necesario que otros países se unan a esta causa y brinden apoyo económico y humanitario a Venezuela. El pueblo venezolano sigue resistiendo y luchando por su libertad. A pesar de las dificultades, se han organizado movilizaciones pacíficas y se han creado redes de apoyo para enfrentar la crisis. La comunidad internacional debe seguir apoyando al pueblo venezolano en su búsqueda de un futuro democrático y próspero.